¿Cuánto hace que empezó con el comercio? Sí, fui a dar parte a la policía de cuánto más o menos era y eso ya lo di. Más o menos, ¿a usted cuánto le falta en dinero? Por lo menos unos 30, supongamos, unos 30 mil. ¿Dinero le llevaron? No, no lo tenía mucho aquí. ¿Le hicieron destrozos en el comercio? No, no lo hicieron, solo sacaron ahí, se lo llevaron las pechas, todos lo pudieron, por eso sacaron lo que pudieron. Porque a alguien les sorprendió y primeramente yo supongo que cargaron los jeans, porque son pesados y supongo que tenían un auto en ahí, ¿no? Se estacionaron con el auto y cargaron ahí y al salir agarraron lo que pudieron de las pechas que están colgadas. Gracias. 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 Gracias.